Yo sé que me han dicho que no valgo nada, que no valgo nada Que vivo tan solo para los caprichos de tu corazón Si a nadie le pido y a nadie le ruego, ¿a quién le preocupa? ¿A quién le preocupa si vivo o si muero por esta pasión? ¿Quién se apague, amores? Te cuido y comprenda Tengo de bien solo, sufriendo en silencio mis penas de amores Si yo soy dichoso, teniéndote cierta ¿Qué le importa a nadie si eres luz y sombra de mi corazón? Si eres luz y sombra de mi corazón? ¿Qué le importa a nadie? ¡Maria Ciperla!